Con el video es el señor Andrés ¡Muy! ¿Torta américa no? ¿Listo? ¿Ahora le pido un poquito? ¿Ahora es el lado? ¿Ya? ¿Ahora es el lado? ¿En este lado? ¿Ahora es el lado? ¿Ya? ¿Ahora es el lado? ¿Ahora es el lado? ¿Y el lado es el lado? ¿ haltaba? He dicho que aquí se trata la historia ¿El lado es el lado? ¿Ahora es el lado? ¿Ahora es el lado? ¿Ahora es el lado? Sí, me acuerdo. ¿¡Es el lado de la pantalla! ¿¡Ahora es un lado de la pantalla! ¿Qué le hacía aquí? ¿Quieres que le hacía aquí? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cantando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abbia, Abbie! ¡Dебaz witmeme! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿No es el aire libre? No. No es el aire libre. No es el aire libre. El aire libre. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te haces? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!